Muy buenas noches, el día de hoy jueves, acompáñeme a conocer el siguiente corte informativo que 10 noticias ha preparado para usted. Inauguran la nueva ruta aérea Ciudad de México-Oaxaca-Villahermosa-Mérida-Tuxla Gutiérrez de la aerolínea Aeromar, que permitirá mayor conectividad en el sureste del país. Relanzarán la campaña publicitaria Chiapasiónate para promover la imagen turística de la entidad a nivel nacional e internacional, así como elevar la derrama económica. Emite protección civil medidas preventivas ante el fenómeno mar de fondo. Recomiendan evitar nadar en el mar, respetar indicaciones de salvavidas y retirar las palapas o mobiliarios del área de playa. Médicos gastroenterólogos y cirujanos se reúnen en el 18º Congreso Internacional de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Circula en todo el país más de un millón de cachitos de lotería con la imagen de Ángel Albino Corzo como un homenaje al Bicentenario del Natalicio del Ilustre Chiapaneco. En Información Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró este jueves en Tlaxcala la Campaña Nacional de Reforestación 2016 en el marco del Día del Árbol. En Cultura, en el Teatro Junchabín de Comitán, se presentó el ensamble de percusiones y coro de la comunidad Mayachuj con la participación de 120 niños originarios de Ciscao, Chiapas y de Huaxacaná, Guatemala. Hasta aquí la información del día de hoy y le recuerdo nuestras redes sociales, todas como 10 Noticias. Que tenga un excelente día.